La presencia de las empresas en redes sociales ya no es una opción, sino una necesidad. Crear una comunidad online alrededor de una marca conlleva un desafío, que debe afrontar el Community Manager. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a explicar en qué consiste esta disciplina y cuáles son las principales herramientas que se utilizan para desempeñarla. Empecemos entonces por lo básico, ¿qué es un Community Manager? Pues es el profesional encargado de gestionar la presencia de una empresa o marca en el entorno 2.0, principalmente en redes sociales. Actúa como enlace entre lo que la marca quiere proyectar al exterior y lo que percibe el público, al que denominamos comunidad. Se trata de una figura muy importante, pues en muchos casos la reputación de una marca dependerá de la gestión que haga el Community. Por eso este experto en redes debe tener una serie de habilidades. Primeramente, es esencial que comprenda el funcionamiento y los valores de la empresa, para evitar la difusión de contenidos poco claros o inconvenientes. También es importante que sepa crear contenido relevante y de calidad, y que a través de este sea capaz de conectar y empatizar con la gente. Además, es necesario que conozca en profundidad las distintas redes sociales, por lo que debe investigar continuamente las tendencias y los temas de actualidad. Todos los datos extraídos de las redes sociales, como son el número de visitas, el tipo de público o las franjas horarias de más tráfico en la red, han de medirse y cuantificarse, lo cual también es labor del Community. Para llevar a cabo todo este trabajo, los Community Managers hacen uso de varias herramientas que les facilitan mucho sus tareas. Pasemos ahora a explicar algunas de las más interesantes. Empezamos por una de las herramientas más clásicas, Hootsuite. Está especialmente indicada para administrar distintas redes sociales a la vez desde un mismo panel de control. Gracias a esta sincronización, se puede programar la publicación de post con antelación desde su aplicación móvil o desde su página web. También permite hacer un seguimiento de las menciones y analizar el impacto de los post. Su versión gratuita permite manejar hasta tres redes sociales al mismo tiempo. Vamos a por la segunda, Metricool. Esta puede que sea la herramienta más útil a la hora de analizar qué es lo que está pasando con nuestra marca. Es capaz de analizar, gestionar y medir el éxito de nuestros contenidos. También examina las redes sociales a tiempo real, evalúa a la competencia y valora el rendimiento de la publicidad online. Además, si contamos con una cuenta premium, se pueden generar informes mensuales individualizados para cada cliente. Un tercer recurso que es extremadamente útil es la plataforma IFTTT. En pocas palabras, este servicio permite automatizar multitud de tareas y sincronizar todas las aplicaciones. Por ejemplo, permite ofrecer una reacción a un acontecimiento independientemente de la red social en la que se produzca. Es decir, se puede programar un saludo para cada nuevo seguidor en Twitter, por ejemplo, o publicar una fotografía en todas las redes sociales a la vez. Las combinaciones son muchísimas y es el Community quien las establece. En definitiva, se trata de una herramienta que permite ahorrar muchísimo tiempo. Y por último, vamos a destacar un programa que te permitirá crear tus propios diseños de forma sencilla, Canva. Es perfecta para poder ilustrar las publicaciones en las redes sociales, ya que permite elaborar gráficos, infografías y carteles de forma muy simple. Cuenta con más de 400.000 fotografías, ilustraciones y plantillas gratuitas que además se pueden manipular. En definitiva, como habéis podido comprobar, la figura del Community dentro de las empresas es tremendamente importante, por lo que todas las herramientas de las que pueda ayudarse serán pocas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que hayáis aprendido un poco más sobre el trabajo de los Community Manager. Hasta pronto.